Hola youtuberos, este es un video más Hoy ya les voy a enseñar a descargar y a craquear IDM Internet of Bloodmanager Que es un acelerador de descargas Bueno, para que puedan bajar sus archivos Mucho más rápido de lo normal Lo primero que vamos a hacer es entrar a la página oficial Que es internetofloatmanager.com Bueno, vamos a entrar a esa página Que es la página oficial De ahí lo vamos a descargar Como siempre, de la página oficial, no de otros lados Le damos en descargar Y listo, no, acá lo estamos bajando Pero yo ya lo tengo, ya no lo necesito Entonces, acá está Cancelo Y bueno, listo, acá está Simplemente lo vamos a instalar, nada más Vamos a clic derecho O sea, como administrador Y listo Spanish, ok, siguiente Ok, ok, siguiente Listo Ya está instalado Ahora nos va a pedir un registro Ok Aquí nos está pidiendo el registro Pero como este es un software de paga Y nosotros nunca queremos pagar Acá le trae un programa Que es el Parch Bueno, acá le voy a dejar el link El link está en Mega Bueno, va a estar en la descripción del video Acá está el link Bueno, simplemente copian Pegan por acá Y listo, se esperan 5 segundos en Adflip Y para entrar a Mega Nada más Bueno, ahí está Ya lo tenemos Ya estamos en Mega Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el Parch Y bueno, simplemente lo vamos a copiar Cuando tenemos instalado IDM Que está por acá Lo pegamos Y listo Ahí lo tenemos Clic derecho Ejecutar como administrador Ahora lo vamos a parchar Path File Update Está bien parchado Ahora hay que registrarlo Registro el Cepseful Ya está Ok Simplemente lo cerramos Y ahora sí A usar IDM Ahí está Entonces nos aparecen hasta los consejos Y bueno Buscamos la versión La última versión De la actualización Y ya está Me dice que la última versión Así que ya Bueno, eso es todo Ahí tienen el link Que lo disfruten Hasta luego